Esta plática es sobre clasificación de texto con una herramienta en particular que se llama Fast Text y con la que he tenido experiencia durante los últimos meses trabajando en la compañía para la cual colaboro. Entonces, la agenda que he preparado para hoy es por una parte hablar un poquito sobre Word Embeddings, qué son los Word Embeddings y por qué queremos utilizarlo. En segundo lugar, algunos de los métodos, antes dando un poquito de contexto histórico para colocar los métodos de los que voy a hablar, ¿no? En tercer lugar sería hablar sobre Fast Text un poquito específicamente y, bueno, los elementos que componen esta herramienta, ¿no? Bueno, también preparo un poco sobre Starspace, que también es una herramienta bastante interesante. No sé si me dé tiempo de hablar de ella, pero si me da tiempo pues estaré mencionando algo, ¿no? Bueno, también una pequeña demo que he preparado y también a modo un poco de tutorial para quien quiera involucrarse más en estos temas después. Y ya por último, mencionar un poco sobre aspectos de productivización e inferencia que sea escalable, ¿no? Entonces, bueno, empezando con la parte de los Word Embeddings, ¿qué son? Esto es para que no se esté familiarizado y para quienes sí, pues simplemente en modo de recordatorio, ¿no? Entonces, la idea general de los Word Embeddings es hacer un mapeo de palabras a vectores de números reales, ¿no? Y un poco más generalmente, no solamente palabras, sino en general cualquier entidad que se pueda extraer de vocabulario, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ser enegramas, pueden ser subpalabras, pueden ser los caracteres mismos, dependiendo el caso de uso que nos interese, ¿no? Entonces, esa es la idea general, tener una forma de mapear entidades de texto hacia vectores de números reales, ¿no? Entonces, bueno, introduciendo un ejemplo bastante sencillo, si pensamos, por ejemplo, que tenemos las palabras que vemos en la imagen, ¿no? Man, woman, king and queen, pues bueno, quisiéramos mapearlo más allá de cómo lo hacemos, quisiéramos mapearlos a vectores, en este caso, si uno predefine una dimensión de tamaño igual a 7, pues bueno, asignarles un vector, ¿no? Entonces, quisiéramos hacer eso de forma inteligente, de forma que tenga cierto significado geométrico, ¿no? Para poder hacer cosas interesantes en procesamiento de lenguaje natural o machine learning, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo bastante común que se hace es visualizar esto, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el Word Embedding para cierto conjunto de palabras, podemos aplicar una técnica de reducción de dimensiones, ya sea APCA o TSNI, por ejemplo, y ya con esto podemos llevar un espacio de dimensión 2 o 3 y visualizar y ver las relaciones de las palabras, ¿no? Dónde están ubicadas en el espacio, ¿no? Y ahí, pues, esperaríamos que ocurrieran ciertas, pues, relaciones interesantes, ¿no? Estaré hablando un poquito más sobre esta noción geométrica un poco después. Entonces, hablando un poco sobre la motivación de los Word Embeddings, pensemos, por ejemplo, en una representación típica de texto, un poco más generalmente no solo de texto, sino en general variables categóricas, ¿no? Una técnica clásica o algo con lo que se suele empezar es, por ejemplo, la técnica de One Hold Encoding, ¿no? Que simplemente a manera de recordatorio es asignar, pues, una nueva dimensión cada vez que encontramos una palabra, ¿no? Casi como en este ejemplo que vemos. Esto es súper rápido a manera de recordatorio. Aquí, bueno, asumo que la mayoría ha escuchado o ha trabajado con este tipo de representación, ¿no? Entonces, simplemente mencionar que podemos hacer esto con un vocabulario de texto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que surgen con este tipo de representación? Bastante simple, pero, bueno, la idea es sacar a relucir algunos problemas que surgen con esta representación. Y, bueno, el problema es que todas las palabras en el vocabulario van a tener la misma distancia, ¿no? Cuando idealmente, pues, nos gustaría utilizar alguna métrica que nos diera alguna medida de similitud semántica, ¿no? También otro problema es que la dimensión de esta representación va a depender del tamaño del vocabulario. Entonces, si tenemos un vocabulario muy, muy grande, pues, esta representación, pues, es computacionalmente, pues, bastante costosa, ¿no? Entonces, idealmente nos gustaría tener una representación compacta, ¿no? Y, por último, mencionar que esta representación tampoco puede lidiar con palabras nuevas o palabras fuera del vocabulario, ¿no? Entonces, entrando ya un poquito a la parte del contexto histórico, tenemos por una parte esto, que es la hipótesis distribucional, que simplemente lo que dice es, bueno, la primera vez que se mencionó sobre esto fue con Harris en 1954, que es un lingüista, y, pues, dijo que las palabras que ocurren en contextos similares tienden a tener significados similares, ¿no? Y tres años después, Fiert, que también era otro lingüista, bueno, lo populariza y lo sintetiza en la siguiente frase, ¿no? Debes conocer una palabra por la compañía que lleva, ¿no? O que mantiene. Entonces, bueno, eventualmente estos principios se volvieron como la base de la, bueno, de la statistical semantics, que básicamente una definición informal es que es el estudio estadístico de los significados de las palabras, sus frecuencias y el orden de su recurrencia, ¿no? Es un poco como contexto histórico. Por otra parte, tenemos el desarrollo de los modelos del lenguaje estadístico, cuyo objetivo es aprender una distribución de probabilidad sobre secuencias de palabras, pueden ser considerados como un mecanismo probabilístico para generar texto. Esto surge más o menos a finales de la década de los 70s, inicios de los 80s, ¿no? Y, bueno, aquí también hay toda una literatura y todo un trabajo científico. Entonces, por ejemplo, en la imagen vemos que tenemos como tres secuencias de palabras diferentes y la idea es que un modelo de probabilidad de este estilo de lenguaje tendría que ser capaz de decirnos o dar un ordenamiento de que la secuencia sea factible, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que la primera y la tercera, de acuerdo al modelo, pues son más factibles, ¿no? Que la de en medio, ¿no? Entonces, básicamente es un mecanismo probabilístico y, bueno, lo siguiente, bueno, perdón, algunos usos es predecir la siguiente palabra dado las palabras anteriores y esto, bueno, lo observamos en el día a día en muchísimas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, el predictor de texto de los teléfonos inteligentes o de ciertas aplicaciones o en los correos electrónicos, ¿no? Otro posible uso también es, bueno, dar una bolsa de palabras que no tienen orden, pues arreglarlo, ¿no? Proporcionar un orden en sentencias, en frases que tengan sentido, ¿no? Y, bueno, esto, como decía, está presente en el día a día, ¿no? Y otra cosa a mencionar importante es que, bueno, esto en la práctica utiliza el mark of assumption, que es básicamente asumir que la siguiente palabra solamente depende de las n palabras precedentes, ¿no? Esta es una simplificación, pero que es muy importante para poder tratar esto computacionalmente, ¿no? Con los métodos estadísticos. Ok, entonces, lo siguiente es una extensión de este tipo de modelos estadísticos que acabo de mencionar. Empiezan a tener a partir de la década de los 2000, ¿no? En 2003 hay un trabajo paradigmático que es este, ¿no? El de Bengio. Y la idea es aproximar un modelo estadístico de lenguaje por una red neuronal, ¿no? O sea, si recuerdan a principios de los 2000, pues, bueno, empieza a tener un auge las redes neuronales, el deep learning, primero en visión, luego en lenguaje, ¿no? Y uno de los trabajos paradigmáticos es justo este. Y aquí es básicamente lo mismo, pero utilizando redes neuronales en vez de todo el aparato probabilístico que se venía utilizando hasta antes de esto, ¿no? Y aquí, bueno, la arquitectura de la red neuronal es una proyección lineal, bueno, una capa de proyección lineal y una capa de, una capa oculta no lineal, ¿no? Que es la que va a dar, la, la, bueno, tratar de estimar la probabilidad. Entonces, el objetivo de, de, de esta arquitectura es aprender de forma conjunta tanto una representación vectorial de las palabras como el modelo estadístico del lenguaje, ¿no? Entonces, están asociadas ambas cosas, cada parte de la arquitectura con, con cada, cada, cada uno de los objetivos, ¿no? Entonces, esta capa de proyección lineal viene a ser como un antecedente de los word embeddings. Al final lo que es, quieren hacer es tener una representación vectorial para cada, para cada palabra. Y luego, a través de, de, de la última capa, pues, aproximar ese modelo estadístico de, de lenguaje, ¿no? Entonces, un poco ubicándonos en, en donde estamos a partir de lo que he mencionado. Entonces, he mencionado aquí el, el, la frase en 1957, he mencionado también este trabajo paradigmático de, donde se acuña, por cierto, el término de word embeddings. Y, bueno, lo que voy a estar platicando brevemente ahora es, eh, sobre algunos métodos posteriores que surgen a partir de esto, ¿no? Como, eh, Word2Vec, eh, Globe y, ah, FastText, ¿no? Entonces, bueno, al final, eh, a partir de 2018 empiezan a tener, eh, su auge estos, eh, métodos basados en, en mecanismos de atención, en transformers, que son métodos, pues, bastante más, eh, complejos, más profundos desde el punto de vista de Deep Learning. Entonces, aquí no es una plática sobre esto, sino me voy a enfocar como, como en los modelos, eh, precedentes a ese tipo de, de, de cosas que están, eh, más, eh, de moda hoy en día, ¿no? Entonces, hablando sobre la parte de algunos métodos, eh, tenemos Word2Vec en 2013. Este es, eh, un trabajo de Mikolo, que es, eh, un investigador de República Checa, que, bueno, estando en Google, eh, desarrolla este trabajo con otros coautores, ¿no? Entonces, eh, lo primero es que se basa en la, en la observación que los modelos del lenguaje, eh, utilizando redes neuronales, justo el que, el que platiqué anteriormente, eh, puede ser entrenado en, en dos etapas, ¿no? Y esto viene porque, porque eh, la propuesta anterior, eh, el trabajo que mencioné antes, es, es muy costoso, ¿no? La, el, el, el entrenamiento es bastante lento, ¿no? Entonces, bueno, él hace la observación de que, eh, la, bueno, se puede dividir el entrenamiento en dos, en dos fases, donde, bueno, recordando, la primera es que se aprenda un, eh, bueno, eh, una representación, eh, vectorial, los, los embeddings, usando un modelo simple, por simple entendemos, eh, no profundo, ¿no? Eh, sino, o sea, con una sola capa oculta, eh, y en segundo lugar, eh, eh, utilizar un modelo de lenguaje basado en, en esto de los enegramas, que mencioné también antes, eh, de la, eh, el supuesto de marco, y, eh, eh, bueno, que eso se entrene una vez que se tenga la representación de palabras, ¿no? Entonces, eh, lo que él propone en Word2Beck, en 2013, es, eh, enfocarse en el, en el primer, en, en la primera etapa, y, eh, diseñar una implementación rápida para, para hacer el entrenamiento, ¿no? Entonces, eso es en 2013, ah, bueno, también otra cosa importante es que, eh, básicamente son, eh, dos arquitecturas que, que propone, eh, la primera es una donde se, se trata de predecir una palabra dado el contexto, y, eh, la otra que se llama Skipberga, Skipgram, perdón, es predecir el contexto dado una palabra, ¿no? Entonces, eh, resulta que estas dos arquitecturas se basan en, en la hipótesis distribucional, eh, bueno, o sea, como que revive esa, esa, esa noción que se tiene desde los años a cincuentas o sesentas, y, bueno, eh, basada en esta hipótesis, eh, diseña estas, estas, estas dos arquitecturas, ¿no? Y por otra parte también, eh, lidia con, con el, el performance, ¿no? Y propone por ahí algunas cosas, no voy a mencionar, eh, ahora mucho sobre esto, pero, bueno, es, eh, las primeras dos que pongo aquí, el negative sampling y el softmax jerárquico tienen que ver con reemplazar la función, eh, objetivo, eh, con la finalidad de hacer el entrenamiento más, más, más rápido, ¿no? Y más eficiente. Y lo último tiene que ver con la, con el algoritmo de optimización, que es, ah, con básicamente utilizar un, eh, stochastic gradient descent, eh, de forma síncrona, ¿no? Y simplemente para, para ilustrar, eh, eh, la diferencia en las arquitecturas, eh, que mencioné, eh, por ejemplo, si tomamos esta, esta frase, this is a visual comparison, eh, lo que haría la, la primera, eh, arquitectura, SIBO, que es, ah, continuous back of words, es, ah, tomar, eh, de forma pseudo aleatoria algunas palabras de, de, del contexto, eh, o sea, supongamos que en esta palabra, pero en esta frase seleccionamos la palabra visual como, como la que queremos, eh, predecir, ¿no? Entonces, eh, tomaríamos como, como al azar algunas palabras que, que rodean a esta, a esta palabra e intentaríamos predecirla. Y, eh, la otra arquitectura es, eh, justo lo contrario, tomamos la palabra que ya seleccionamos, en este caso visual, y trataríamos de predecir las que, las que la acompañan, ¿no? Entonces, resulta que hacer eso lleva una representación bastante, bastante, bastante útil y bastante interesante. Entonces, eh, un año después, eh, investigadores de Stanford diseñan e implementan, eh, GLOBE, eh, que viene de, eh, GLOBAL Vector Representation, eh, perdón, GLOBAL Representation of Words. Entonces, eh, aquí la idea principal es que, eh, lo que hacen es crear, eh, dado un, un corpus de texto, eh, bueno, todo un, un vocabulario, eh, crean una matriz que consiste en, eh, parejas de, de palabras y sus contextos, eh, de forma que los elementos, eh, cada, eh, cada elemento de la matriz, eh, representa qué tan frecuente ocurre una palabra dentro de, 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 de su contexto, ¿no? Entonces, la idea aquí es aplicar, eh, una factorización de matrices para, para, para aproximar, eh, esa matriz, ¿no? Y se ve de aquí en la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, una en la práctica selecciona un, 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 una ventana de contexto. Por ejemplo, si definimos, eh, esa ventana como dos, entonces, para cada palabra selecciono dos palabras hacia adelante y dos hacia atrás, por ejemplo. Entonces, bueno, uno, uno, dado todo un corpus puede, puede armar esta, esta matriz, ¿no? Y la idea es, es, es tratar de aprender, eh, una representación, eh, mediante, eh, la factorización de, de dos matrices, ¿no? Una donde tenemos, eh, las palabras, ¿no? Aquí los renglones coinciden, obviamente. Aquí uno definiría la dimensión que quiere para esta representación. Estas serían como las, las variables latentes. Y, eh, y bueno, para que todo coincida tendríamos esta otra matriz, ¿no? Entonces, aquí para cada palabra tendríamos una, una representación, eh, de la dimensión que nosotros, eh, elijamos. Y, bueno, esto, esto nos daría la, 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 la representación vectorial, ¿no? O el Word Embedding. Entonces, eh, un poquito ya hablando sobre Fast Text, eh, se puede ver como una extensión, eh, esencialmente Word2Vec, eso de una forma, visto de una forma muy simple, pero en realidad, eh, bueno, si quisiéramos resumir en una slide, eh, eh, todo lo, lo correspondiente a Fast Text, eh, pues, bueno, eh, es, eh, hay que mencionar que sigue una lógica similar a Word2Vec, que es decir, sigue esta idea de las arquitecturas, eh, de Sibow y de Skipgram, sigue la idea de utilizar, eh, Stochastic Gradient de forma asíncrona, eh, y, bueno, también utiliza otros, otros, eh, otras técnicas o, o trucos, eh, para, para lidiar con clasificación de texto, es decir, eh, no solo construye las representaciones, sino que también, eh, permite trabajar con, con clasificación de texto, ¿no? Eh, también utiliza, eh, subpalabras en vez de palabras, en un momento voy a hablar más sobre eso, y, eh, también soporta, eh, clasificación de, de múltiples etiquetas, eh, con un enfoque de, 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 que en tiempo de entrenamiento, eh, se seleccione una, una, una etiqueta, ¿no? Si para cada observación hay más de una etiqueta, entonces en tiempo de entrenamiento, eh, se, se selecciona una, una al azar, ¿no? Y, bueno, resulta que eso tiene una justificación teórica, voy a, voy a mencionar un poquito sobre eso después. Y, ah, lo último es que también, eh, esta, esta herramienta, eh, tiene, tiene una, eh, perdón, tiene una funcionalidad de, de, de autotuning de hiperparámetros, eh, que, bueno, lo hace como, bastante autocontenida, ¿no? Entonces aquí pongo, es un proyecto que inicia en 2016, eh, por Mikolov, de hecho, que es el mismo de, del Word2B, eh, pero, bueno, esto lo empieza a trabajar, eh, cuando, cuando se une a, a Facebook Research, y, bueno, con otros, con otros autores también, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, aquí nada más, eh, quería mencionar, eh, dos trabajos muy importantes que hablan, eh, sobre, sobre por qué Word2Bec y Globe, eh, funcionan, eh, para, para tareas, eh, de, de NLP, como pueden ser analogías y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo voy a compartir la, 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 la presentación, y, bueno, dejo aquí, aquí la referencia, estos son trabajos, eh, nuevos, eh, del año pasado, entonces, bueno, por mucho tiempo, como que fue una incógnita, no había mucho trabajo teórico de, de por qué tanto Word2Bec como Globe funcionan para este tipo de cosas, y, bueno, aquí, eh, bueno, menciono dos trabajos donde, donde hablan, hablan sobre eso, ¿no? Eh, entonces, entrando ya más a detalle sobre FastText, eh, los Building Blocks básicamente vienen de dos papers, el primero es, eh, Bag of Tricks, eh, for Efficient Text Classifications, eh, y el otro es, eh, este de Enriching Word Vectors with Subword Information, ¿no? Y, bueno, también voy a mencionar un poco sobre, sobre, eh, este, este es un paper más, eh, sobre, eh, cuestiones de, de, de ingeniería, ¿no? De, de cómo comprimir, eh, una vez que se han entrenado ciertos modelos con FastText, cómo, cómo, cómo comprimirlos, ¿no? Para, 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 para hacerlos más eficientes en, en memoria, ¿no? Y, ah, por último, eh, también mencionar, eh, eh, algo sobre, 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 el, el, la herramienta de, de tuneo de, de parámetros, y, bueno, este de aquí es, es, eh, Work in Progress, ah, aquí no voy a mencionar nada, simplemente poner que, que es, eh, es algo en lo que, lo que están trabajando. Eh, entonces, eh, hablando un poco sobre, el, el primero de los dos papers, eh, el, eh, bueno, este es el de Bag of Tricks, y, bueno, aquí no, esto no es sobre los Tricks, en un momento voy a hablar sobre los Tricks, pero, eh, este es como el Setup, eh, general, ¿no? Para, cómo pasar de la representación a abordar el problema de, eh, clasificación de texto, ¿no? Entonces, eh, utiliza, eh, enegramas, que, bueno, para recordar, eh, eh, si tenemos esta frase de aquí, eh, el unigrama, pues, sería simplemente como los, los tokens individuales, el bigrama, es decir, el, los, el, los enegramas con n igual a 2, sería, dividirlos sucesivamente, ¿no? En, 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 conjuntos de tamaño 2, como se ve aquí, y, eh, con n igual a 3, sería así, ¿no? Entonces, eh, utiliza, eh, enegramas, eh, también lo que hace es, una vez obtenidas las representaciones, eh, o sea, imaginemos que tenemos, eh, sentencias o frases, eh, que se componen de palabras, obviamente, entonces, eh, cómo pasar, eh, de las representaciones de palabras a las representaciones de las sentencias, lo que hace es simplemente, eh, promediar. Es una idea simple, pero, pues, resulta que funciona bastante bien bajo ciertas condiciones, entonces, una vez que tenemos ese, ese promedio para representar las, las, cada una de las sentencias, eh, bueno, son alimentadas a un, a un, a un clasificador lineal, ¿no? Esa es básicamente la, la idea. Y ya por último utiliza un, un, un soft, eh, softmax layer para, para armar la, la distribución de probabilidad sobre las posibles clases, ¿no? Eh, este es como el, el, el setup inicial del que parten. Y, bueno, ya hablando sobre los trucos, eh, bueno, el primero de ellos es que utilizan, eh, softmax jerárquico, eh, para, eh, bueno, como, o sea, reemplazan, eh, esto que mencioné aquí, el softmax layer, eh, lo reemplazan por el softmax jerárquico, que básicamente es, eh, representar, eh, las clases que se quieren predecir, eh, en, en vez de tener una, una sola capa softmax, donde tendrías que calcular la probabilidad, eh, sobre todas las posibles clases al final, entonces, eh, lo que haces es representar esas clases con un árbol, eh, binario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, imaginen, en este, en este ejemplo, si quisiéramos, si tuviéramos un problema de análisis de, de sentimientos, por ejemplo, y tenemos las tres clases, positivo, negativo, neutral, eh, en vez de, 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 de que, de que tuviéramos que calcular la probabilidad sobre, sobre cada una de las tres clases, aquí lo que haríamos es representar las clases, eh, de esta forma, de esta forma jerárquica, ¿no? Y resulta que eso, bueno, le da un boost de performance bastante, bastante importante, ¿no? En una red neuronal, bueno, al final, eh, el, la capa de softmax jerárquico se, se vería así, ¿no? No se vería plana, sino, se, aquí se vería la, 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 la jerarquía, ¿no? Entonces, eh, bueno, resulta que hay, hay varias formas en las que se puede armar ese árbol de, ese árbol binario, eh, pero, bueno, aquí, eh, lo importante es que utiliza, eh, una clase muy particular de árboles, que es la, eh, los árboles de Hoffman, eh, que, bueno, surgen en la, en la teoría de, de la información y es una estructura de datos bastante, bastante eficiente, ¿no? La idea es, eh, básicamente asignar, eh, 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 códigos, ah, de, códigos binarios cortos a las palabras más frecuentes y, bueno, resulta que eso te lleva a tener un, un, un lockup time, eh, bastante, bastante más, más rápido, ¿no? Y, 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 y eficiente, ¿no? Y gracias a eso se puede reducir la complejidad computacional, eh, en vez de que sea de, en, del orden lineal se reduce, eh, a logaritmo de base 2, eh, 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 perdón, eh, donde, donde, aquí donde B es el, el, el tamaño del vocabulario, ¿no? Entonces, esa, esa dependencia baja considerablemente, ¿no? Eh, otro turco que utiliza es el feature hashing, entonces, eh, esto piensen, piensen que cada vez que, que te encuentras una palabra, o, bueno, si, si usas enegramas, eh, bueno, la forma en la que, en la que opera esto es que tienen que, que ir a buscar la representación, ¿no? Cada vez que se encuentra con una palabra, tienen que ir a un lockup table, eh, para ver que, que, que vector es el que se le está, eh, asignando, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen aquí es aplicar el, el feature hashing, que también se conoce como el hashing trick, y, ah, bueno, básicamente es aplicar una función hash, que obviamente, eh, bueno, tiene, tiene, tiene su chiste, ¿no? Eh, es decir, está bastante bien diseñada, eh, de forma que, eh, que, bueno, sea, sea muy eficiente en, en memoria, ¿no? Existen colisiones, eh, como, como normalmente, eh, al usar funciones hash, pero, eh, resulta que esto no, no impacta al, al performance, ¿no? Eh, o no mucho. Entonces, aquí, nada más mencionar que lo utilizan, pero no es exclusivo de aquí, simplemente toman la idea prestada de la literatura. Eh, y, bueno, existe también, eh, implementaciones en, en Scikit-Learn, en Spark, y, y, bueno, esto, esto se puede utilizar en, en general para, para representar, eh, variables categóricas, o, u otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, el, lo siguiente es, eh, el siguiente paper es el de Enriching World Vectors, y, eh, bueno, aquí la idea básicamente es que, eh, una limitación que se, que se tenía es que, que todos los, los modelos de embeddings que se tenían, eh, no, no, no tomaban en cuenta la morfología, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen y proponen también en, en 2016 es, eh, representar cada palabra como, como una bolsa de, 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 de ennegramas, eh, pero basados en caracteres. Entonces, por ejemplo, si vemos esta, eh, palabra, where, y definimos que queremos, eh, un tamaño igual a tres, entonces lo dividimos, ¿no? En, 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 en esta secuencia, eh, donde, bueno, este, este es un carácter que indica inicio, este es un carácter que indica final, y, eh, bueno, también consideramos la, la palabra completa, ¿no? Y esta es como, como la representación que, que se tendría, ¿no? Entonces resulta que para representar, eh, esta, esta palabra tendríamos que hacer, eh, la suma de, de todas estas, ¿no? Es básicamente la, la idea, eh, muy general, ¿no? Entonces, eh, algo que ganamos con esto es que obtenemos representaciones que son válidas para palabras, eh, fuera de vocabulario, o, o palabras raras, entonces ya no tendríamos tanto el problema de, 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 que teníamos con, 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 con Word2Vec, ¿no? Por ejemplo, si, si, si encontramos una palabra que no hemos visto antes, pero si esa palabra nueva, eh, tiene sub palabras que sí existen, que ya vimos antes, entonces podemos, eh, asignarles representaciones, eh, válidas, ¿no? Eh, lo otro, eh, bueno, este, este otro trabajo, el tercero, es el de, eh, comprimir los modelos de clasificación, y bueno, aquí básicamente lo que proponen es, eh, un método para, para realizar cuantización, eh, para almacenar los, los Word Embeddings, ¿no? Entonces, eh, lo que ellos reportan es que, eh, son capaces de, de utilizar menos memoria que, que la implementación original, eh, y bueno, sacrificando muy poco de, 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 de performance o de precisión, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí nada más mencionar que la cuantización, eh, surge en el, en el contexto de procesamiento de señales, y es simplemente, eh, mapear, eh, unos inputs que pueden venir de un, de un conjunto continuo, eh, para representarlos a, a, a un, a un conjunto que es, a, más, más pequeño, ¿no? Entonces, eh, bueno, resulta que hacen esto y, bueno, es, 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 es algo bastante útil en, en la práctica para, para restringir el tamaño de, de los modelos, ¿no? Y ya por último, eh, sobre la herramienta de, de autotuning, está, bueno, es, es una herramienta, eh, como mencioné, eh, más, más, ah, más temprano, eh, que está incorporada en, en la herramienta, en, en Fast Text, eh, está inspirada por un proyecto que es también de Facebook Research que se llama Nevergrad y que es, eh, una herramienta open source, eh, 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 bueno, tiene una app en Python, eh, para optimización, eh, sin utilizar derivadas, ¿no? Entonces utiliza por ahí algunos, eh, algunos, eh, algunos, eh, métodos, eh, bastante interesantes, en particular hay, hay una familia de métodos que se llama de, de, de evolución diferencial. Entonces, eh, bueno, si uno mira el código resulta que, que se puede dar cuenta que en realidad lo que están siguiendo es, es, es un poco algo de este estilo, ¿no? Pero en realidad, eh, bueno, no, no, no son, no son métodos que, que tengan, eh, garantías teóricas, pero funcionan bastante bien en la práctica. Entonces, lo que ellos hicieron fueron tomar estas ideas y adaptarlo, eh, conociendo todo los, el funcionamiento de, de, de Fast Text, lo adaptaron, eh, para, para efectuar esto, ¿no? Y, bueno, eh, funciona, 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 perdón, funciona bastante bien, ¿no? Eh, eh, bueno, también, eh, un poquito ya acercándonos a la parte de, 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 de la demo que tiene que ver con clasificación, eh, de múltiples etiquetas. Eh, aquí nada más a forma de recordatorio, un, un, eh, un problema de clasificación de multilabel o de múltiples etiquetas es uno donde, eh, cada, cada, cada observación puede tener, eh, asignada más de una, bueno, puede estar asociada más de una etiqueta, ¿no? Un ejemplo clásico es, por ejemplo, clasificar, eh, artículos de noticias entre, entre, perdón, en uno o más tópicos, ¿no? Como puede ser políticas, finanzas, religión, es decir, cada uno puede pertenecer a más de uno a la vez, ¿no? Por ejemplo, entonces, eh, FastText, eh, es soportado el, 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 estos problemas de multilabel, eh, ¿cómo se implementa? Eh, bueno, hay dos formas, eh, el usuario puede elegir, que es, eh, básicamente one versus all, y el otro es el, 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 el que mencioné más temprano, ¿no? Que en tiempo de entrenamiento, eh, se elija un, 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 una etiqueta de forma, de forma aleatoria, ¿no? Entonces, resulta, estos, es, también son trabajos nuevos, eh, este de aquí que menciono, de nuevo voy a compartirles slides por si, por si quieren consultar estos trabajos, Eh, pero resulta que este enfoque, el segundo, el de elegir un, 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 un etiqueta de forma aleatoria, eh, si es que alguna observación tiene, tiene más de una, eh, implí, eh, implícitamente optimiza, optimiza el, el, el recall, ¿no? Y esto, bueno, eh, es, es bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, eh, ya no me va a dar tiempo de hablar sobre StarSpace, me voy a brincar un poquito hacia la demo, eh, entonces, bueno, el caso de uso que he elegido aquí para la demo es, eh, basado en preguntas de, de Stack Overflow, ¿no? Donde dado, eh, texto corto, que puede ser, en este caso, el título de las, de las, de las, de las preguntas, como el que señalo aquí, encontrar sus, eh, etiquetas, eh, ¿no? Tratar de, de asignarle las etiquetas que son relevantes, ¿no? Entonces, vemos aquí el ejemplo señalado en azul con las etiquetas señaladas aquí en rojo, ¿no? Entonces, eh, eh, aprovecho este, 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 este caso de uso para, para mencionar las, eh, cuáles son las, las métricas, eh, de evaluación que hay disponibles en FastText. Entonces, por ejemplo, supongamos, eh, esto basado en, en la lámina que mostré anteriormente, supongamos que tenemos este texto de input, eh, supongamos que estas son las, las reales y que estas son las, las que predecimos. Entonces, eh, si uno selecciona, eh, K igual a 3, entonces, eh, Precision OK sería tomar el número, eh, de las etiquetas que fueron, eh, correctamente, eh, identificadas, eh, relativas a las, las, las que se predijeron, ¿no? Entonces, en este caso sería 2 de 3, que es .66 y el recall sería, eh, básicamente lo mismo, pero relativo a las, las etiquetas reales, es decir, ya no relativa a las, a las que se predijeron, sino a las reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos 2 de 4, eh, y sería .50, ¿no? Entonces, aquí, eh, simplemente mencionar que, eh, eh, bueno, FastText lo, lo calcula a, a nivel de cada ejemplo, y después calcula el, el promedio, ¿no? Y aquí simplemente, eh, también dar una, una, un warning de que, de que es, es mejor hacerlo uno porque, bueno, esto es muy útil para comparar entre modelos de FastText, pero si uno va a comparar, eh, modelos de FastText con otra cosa, pues, bueno, es, es, es mejor, eh, calcularlo por, por uno mismo, ¿no? Y, eh, bueno, dejo aquí las, las ligas de, eh, eh, de la imagen de Docker, eh, para poder reproducir, eh, 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 los ejemplos que, que preparé, que tienen que ver con todo esto, eh, ¿no? Entonces, bueno, eh, está diseñado de forma que sea lo más, eh, automático posible, eh, está ligado al final, eh, con este repositorio, eh, y, bueno, aquí pueden ver, eh, el, eh, el notebook, ¿no? Entonces, eh, ya no me va a dar tiempo de, eh, de hablar un poquito más a detalle sobre, sobre lo que contiene el código, el notebook, pero, bueno, nada más, eh, la invitación de, de que si les, 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 les interesa, pues, bueno, pueden, pueden, eh, acudir a, a, a esto, ¿no? Y, eh, ya simplemente para ir acabando, eh, sobre el tema de productivización e inferencia escalable, eh, pues, bueno, al final, eh, estos métodos son, eh, bueno, FastEx está diseñado para, para correr en, en, en modo local y ser bastante eficientes y explotando las arquitecturas, eh, multicore de los procesadores. Entonces, bueno, una, una forma de, de llevarlo a, a, a inferencia escalable es, ah, bueno, aquí pongo un ejemplo de cómo sería un, un prototipo, ¿no? Eh, o, bueno, la forma en la que he estado involucrado para, para llevarlo a, a inferencia escalable es, es, eh, más o menos así, ¿no? O sea, tú defines una, una función, ¿no? Que te tome las predicciones y, bueno, después tú puedes, eh, eh, con Spark hacer una, una UDF, una función definida por el usuario y, pues, básicamente esto, bueno, al menos en, 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 en el caso de uso en el que estuve involucrado recientemente, eh, bueno, este fue, básicamente, el prototipo y, bueno, ya los desarrolladores se encargaron de, de, de dejar esto, pues, eh, obviamente más, eh, robusto, ¿no? Y, y elegante desde el punto de vista de, de ingeniería de software. Y, bueno, eh, ya para terminar, consideraciones finales, eh, Fast Text, pues, es de hecho rápido, eh, por todas las, las técnicas internas que, que utiliza, eh, eh, y, bueno, eh, algo importante es que permite el, 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 eh, iterar muy rápidamente, ¿no? Y es, es un proyecto vivo, eh, bueno, si uno checa los commits del, del proyecto, pues, eh, hay bastantes, ¿no? Eh, eh, es un proyecto muy vivo, básicamente. Eh, eh, utilizar Fast Text para, eh, ya sea para obtener los embeddings o para realizar clasificación de texto es un ejemplo de, de, de permanecer, eh, compacto en, en, en un mundo donde, donde cada vez estamos como más influenciados por el Deep Learning, ¿no? Donde puede ser bastante tentador utilizar, por ejemplo, todas estas técnicas que mencioné de, 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 bastante complejas y profundas, eh, pero bueno, aquí un poco la lección es que tenemos herramientas que, que, que aún siendo más, más compactas, eh, puede, pueden ser bastante buenas dependiendo el caso de uso, ¿no? Y ya por último, eh, si tienen un problema realmente grande, eh, bueno, pueden utilizar, eh, Blazing Text de, de, de Amazon, específicamente SageMaker, eh, donde básicamente lo que hicieron es, eh, tomar Fast Text y lo adaptaron para que pueda correr sobre, sobre, sobre múltiples GPUs, ¿no? Entonces eso ya sería para problemas, eh, realmente masivos, ¿no? Y, pues bueno, hasta aquí, eh, terminaría.